Hola Hola Ya esta grabando Y cada que no hay que hacer esta cosa No te vayas a movilizar el tiempo que esta Y cada que no hay que hacer esta cosa Y cada que no hay que hacer esta cosa Y cada que no hay que hacer este momento Que una de las λέidades Que una de las свободas Que una de las舞đen Es un amor que les apreciera Que una de las engr Basas ¿Ve? Que una de las bye Que una de las bueno Que una de las coreas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!